La Policía de Control Fiscal hizo un nuevo decomiso de mercancía ilegal en la zona sur de nuestro país. En este caso fue en Zabalito, en el sector de Brasilia, en el cantón de Cotobrus. De la Plaza de Deportes, 200 metros al oeste, fue la intervención. Ahí la Policía de Control Fiscal decomisó 2,496 unidades de licor variado. Este decomiso se le realizó a un sujeto de apellidos Mora Fonseca, quien a la hora de la intervención no portaba documentos idóneos que amparara la entrada legal de dicha mercancía a territorio costarricense. Esto es parte del trabajo que está desarrollando la Policía de Control Fiscal junto con la Fuerza Pública en varios puntos de la región sur de Costa Rica, específicamente en el sector de Cotobrus, en el sector de Paso Canoas y también en Huaycara de Golfito, además de otros sectores a lo largo de toda la región. Como parte del trabajo, para evitar que mercancías ilegales ingresen a territorio nacional, en especial durante este último mes de 2019.